Hasta hace unos años los pozos de la ciudad producían mucha agua, pero poco a poco su capacidad ha disminuido. Esto pasa en todas partes del mundo. Yo cumplo con mi obligación de abastecerla y purificarla. Cumple usted con su obligación de no desperdiciarla, porque gota a gota el agua se agota. Municipalidad de Guatemala. Cumple. Cumple.